En un partido de fútbol el portero está siempre atento. En cualquier momento debe salir a cortar un centro o volar hacia uno de los palos para despejar el balón. Por eso la velocidad mental y física para reaccionar ante estímulos no esperados es fundamental en su rendimiento. Un balón pateado desde el punto de penal a 120 km por hora llega hasta la portería en apenas un tercio de segundo. Ese tiempo, para que tengan una idea, es el mismo que tarda el ser humano en parpadear. La capacidad de reacción es decisiva para alejar el peligro y evitar que le conviertan goles. El boxeo es otro de los deportes donde los reflejos son decisivos. En cada pelea los boxeadores deben tener la rapidez suficiente para esquivar y ejecutar golpes. Por eso se nos ocurre comparar la capacidad de reacción de Oswaldo Sánchez con la de un boxeador profesional. Israel Pérez es campeón argentino y latinoamericano de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. Lleva ganadas 14 peleas por knockout. Eléctrico y veloz, nunca han podido derribarlo. Israel, ¿cómo estás Israel? ¿Estás listo para ponerte a prueba con Oswaldo Sánchez? Estoy listo, todo el tiempo. ¿Alguna vez te habían enfrentado a un hombre de esta estatura y de otra disciplina? No, para nada, pero no me da miedo. No lo vas a cargar, decimos en México. No, no. Oswaldo, ¿alguna vez te habían enfrentado a ti con un atleta que no hubiera sido del fútbol, sino de otra disciplina? No, nunca había tenido ese enfrentamiento y estoy contento y expectante a ver qué pasa. Mira que los guantes cambian, esos duermen a cualquiera, ¿eh? Estos puede que también. Sí, ¿verdad? Mejor ni investigar. Exactamente. ¿Y cómo será la prueba de ellos, Matías, teniendo en cuenta que enfrentamos a un boxeador y a un portero? Para esta prueba ubicaremos FitLice, que tiene un sensor de proximidad y con una luz que se prende. Ustedes lo que deberán hacer es apagar las luces a medida que se vayan encendiendo. Esta es una secuencia en que en total son 34. El que más capacidad de reacción tenga y tenga mayor movilidad de los miembros superiores va a ser el que en menor tiempo lo haga y, por lo tanto, el ganador de nuestra primera prueba. Israel Pérez ocupa su posición frente a los sensores fotoeléctricos. Los dispositivos se irán apagando a medida que el boxeador aproxime sus manos. El que más capacidad de reacción es la prueba de 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 De 34 al 50 por ciento, justo. Israel Pérez ejecuta la prueba de capacidad de reacción siguiendo la misma concentración que tiene en el cuadrilátero. Pero a diferencia de una pelea, el pugilista está quieto y sus piernas están apenas flexionadas. Ahora es el turno del portero titular del Club Santos Laguna mexicano. ¡Gracias! Mira, del total de las luces, que fueron 34, tardaste 19.17 segundos en apagarlas. Hay 11 que no lograste apagar. La primera prueba demuestra la gran concentración de Osvaldo Sánchez para reaccionar rápidamente a cualquier estímulo visual con ambas manos. En esta prueba medimos la capacidad de reacción. Sánchez logra una marca excelente y en menos tiempo es más efectivo que Pérez. Pérez termina el circuito en 19.72 segundos y logra apenas la mitad de los aciertos. Sánchez lo hace en un tiempo 9.13 por ciento menor que el boxeador. Demuestra así una capacidad de reacción altamente desarrollada y lo más llamativo es que lo hace en un área pequeña donde el boxeador, por sus características de entrenamiento y el movimiento que realizan en sus manos en el combate, debería sacar ventaja. Los tiempos de reacción de Osvaldo Sánchez son excelentes, aproximadamente 210 milisegundos, similares a los de pilotos de automovilismo de primer nivel. Usain Bolt, el corredor más veloz del mundo, reacciona en 165 milisegundos al disparo de la salida de los 100 metros llanos. Esto significa que Sánchez tarda apenas 45 milisegundos más al reaccionar que el hombre es más rápido del planeta.